Oye, ojito, tú sabes Oye, oye, sí, tú te dices Será de queso, de carne No, no, yo creo que allá Muevete bien, muévete bien Bailador y deca Que te impara la alegría Todos los muchachos que no sabían Cómo bailar un sol, cómo no Liberarse en la armonía Qué fascinación Al compás del sol 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 Si tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como sandano Si tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como sandano Y un pasito tum-tum Y otro pasito tum-tum Y un pasito tum-tum Y otro pasito Y un pasito tum-tum Y otro pasito tum-tum Y un pasito, y otro pasito Al bailador, al bailador me hizo suavecito fumando Al bailador, al bailador me hizo suavecito fumando Al bailador, a mi son fue el bailador Para aquellos muchachos que no sabían cómo bailar un sol, como no Al bailador, a mi son fue el bailador Suavecito, suavecito me hizo suavecito fumando Suavecito, suavecito ahí Y vuelve a ver, chelito de gasto Te fascina Arrobeto Urán Ahí en Panamá Vale piedra Ataca a mí Ataca Mi bailador, me mete bien Acopando el sol Oye Oye Mi bailador Se abre el sonizor Mi bailador Con la esencia de campo Mi bailador Que se mueve el calero Mi bailador Suavecito a mi sonizor Suavecito a mi sonizor Mi bailador La carencia de campo Mi bailador Con la esencia del negro Mi bailador Se abraza mamá Mi bailador Mi bailador Mi bailador Me mete bien Acopando el sol Tienes que apretar la tanga Tienes que mover despatir la colita como zancano Tienes que apretar la tanga Tienes que mover despatir la colita como zancano Y un pasito a mi sonizor Y un pasito a mi sonizor Y un pasito a mi sonizor Hace tiempo que se fue de mi Y por culpa del destino Hoy la vi Y un pasito a mi sonizor Y un pasito a mi sonizor Te, 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 te quiero más Jamás, jamás Te he negado amor Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Hijo, escriba así Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Te negue mi amor Jamás, jamás Juba, juba Gigante, gigante Cayumba, cayumbante Te quiero más Te quiero más Te quiero más Sinceridad Te, te, quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás Te he negado amor Jamás, jamás Te he negado amor Tú lo sabes bien Jamás, jamás Te he negado amor Abrázame Jamás, jamás Te he negado amor Que te he negado amor Que le deje, mi amor Ota da da Opa,ove La verdad Jesús Sh kenduma ¡África! Te quiero más Ven, ven, quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás Te he negado, amor 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 Te quiero más Te quiero más Te quiero más Jamás jamás te he negado amor Si soy para ti Jamás jamás te he negado amor Tú lo sabes bien Jamás jamás te he negado amor De sinceridad Jamás jamás te he negado amor Original Fuma, fuma Fusando, fusando Fula Me cante, me cante Te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma Se ve que no te importó Nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica Te has portado conmigo Una manera cómica Se ha portado el destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas Que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y no tengo ni una lágrima Tu amor lloraría, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Sufrirás, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando el dolor que causas en mí Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y no tengo ni una lágrima Tiraste nuestro amor por la ventana Y ya que yo no queda nada ¡Vacílalo, rompero! ¡Vacílalo, rompero! Bella encantadora Con mar y río Una gran sociedad Barranquilla hermosa Yo te canto ahora Con gratitud y amor Del canto del pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Tome mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo Que en Barranquilla me quedo Que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al bañero En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo, me quedo, me quedo Cuarta dama y de la salsa, va mi Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza, y si a mi me mete en prezo Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero tú En Barranquilla me quedo, en la arenaza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le prego En Barranquilla me quedo, en la arenaza me quedo Y con usted, chuchelito de catro, de Barranquilla con sabor ¡Adiós! 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 Tierra linda y tópica Recuda que me quedo, me quedo a gozar En invierno tu calor yo fui, tu sombra en verano ardiente sol Ya me dije, tu se llamar esa noche, mi ninfa, di por qué te marchas No te botes jamás, viviré a recordar Que bonita fue esa noche, me trae el recuerdo en la noche Pensando con poquita de grana, en la noche Que inolvidable esa noche, que romántica noche Cuántas veces tu boca de grana, bella noche Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kiki, 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 kiki Otra, otra noche, otra Ay, kiki, 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 kiki Otra, otra noche, otra ¡Como! ¡Qué bonita fue esta noche! Me te recuerdo la noche Besando tu boquita de grana ¡Bella noche! Besando tu boquita de grana Besando tu boquita de grana ¡Bella noche! ¡Bella noche! ¡Bella noche! Yo no te voté Pero cuéntelo, cámara Yo no te voté No fue ayer Yo no te voté Yo no te voté Qué misteriosa es la noche Qué fascinante es la noche Cuando besé tu boca de grana Bella noche Qué bonita fue esa noche Me te recuerde toda la noche Besé tu boquita de grana Bella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra Ay, kiki, 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 kiki Otra, otra noche, otra Dame otra, 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 otra Otra noche en Ayaride Arroyo Qué misteriosa es la noche Qué bonita fue esa noche Béselo a tu boquita de grana Bella noche Qué romántica esa noche Fascinante fue esa noche Béselo a tu boquita de grana Bella noche La noche La noche Quiero contarle mi hermano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Nunca te ve Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueco Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye, men No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Pequen y se escuchan Se escuchan las verga No le pegue a la negra 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 No le pegue a la amiga No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la amiga No le pegue a la amiga No le pegue a la amiga Porque el alma se me quita mi piel No le pegue a la amiga No le pegue a la amiga No le pegue a la amiga Mon amour No le pegue a la amiga Nunca te he olvidado Toleré toda tu ofensión Tu depresión es sin mal humor Música Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Yo que fui de tu demencia Tu seradero sin decisión Música 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 Sufro mucho al saber que no te has muerto Y al mirar aquel retrato No te has muerto En tu rostro ya comprendo La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar No te has muerto Amor es solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Música 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 Si tu quieres te pere todo Pero deja De pegar No te has muerto Y como un amante alegre Confiesate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Solo así te salvarás Pues yo como Un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Ana Luisa Música Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Así Música 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Y yo Si Música 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 Sabré olvidar mujer Sabré olvidar Y yo Y yo Música 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 Hay noches de arrebolet Que incitan al amor Música Y en los alrededores Se siente el ardor Son noches de ilusiones Que como hoy Te llaman Y te dicen mi cielo Cada día Te quiero más Música Hay noches de arrebolet Que te incitan Vida mía Temblando de emociones Me da pasión Son noches de arrebolete Como hoy Cual flama Que tienen corazones Ansios Cosamos Amor Música Música Para mi madre querida Música 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 Te incitan Y te entregan La placer Del amor Son noches de emociones Son noches de pasiones Son noches de jugores Llenas de desilusiones De amor Noche de arreboles Como la de hoy Sí Como la de hoy Te incitan Y te entregan La placer Del amor Son noches de temores Pero que noches de dolores Son noches de que me llaman Que me cuantan Que me impulsan Y me dicen que Que me entregue la pasión Música Ahora que te he conocido Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo Donde vayas Yo te sigo mujer Pues mi amor Llevas contigo Noche de arreboles Como la de hoy Noche de arrebol Que sí Te incitan Y te entregan La placer Del amor Son noches de temores Pero que noches de ilusiones Son noches de ilusiones Que me llaman Que me empujan Y me impulsan Que me entregue la pasión Noche de arreboles Como la de hoy Sí Como la de hoy Te incitan Y te entregan El placer Del amor Oye mamá Oye mamá No me llores Noche de arreboles Noche de arreboles Como la de hoy Noche de arreboles Te incitan Y te entregan El placer Del amor Tucutucu Tucutucu Tucuprán 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 Así me suene En el corazón Cuando siento las pasiones Y acabo más Y acabo más Que ayer cuando sufrí gocé Y como todos tuve amigos que Se alegraron al verme caer Me paré, me paré Y acabo más, te preparo Ahora me toca a mí darme el caché Que yo se cree que yo no me la sé Fíjate, fíjate Echao pa'lante y preparo Ahora sí que les gané Al chisme ya está hermosa que Me paré, me paré Echao pa'lante y preparo Oye que ya estaba muy bueno Echao pa'lante Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver Ahora sí que les gané Ahora tú va a ver Al chisme ya está no sé qué Ahora tú va a ver Derrote, derrote Ahora tú va a ver Ahora tú va a ver ¡Gracias! 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 Fuera el ayer Ahora tú vas a ver Tengo algo cuenta que se llama fe Ahora tú vas a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú vas a ver Voy pa'lante y tú fíjate Ahora tú vas a ver Ahora tú vas a ver Avance y avance Ahora tú vas a ver Ahora sí que le gané Ahora tú vas a ver Al chispe y hasta no sé qué Ahora tú vas a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.